El paso del tiempo, el sol y la contaminación han oscurecido mi tono de piel, era más claro. El Instituto Pons presenta Clarant B3, crema humectante que por su vitamina B3 y combinación de filtros solares, te ayuda a reducir las manchas y a recuperar gradualmente tu tono natural de piel. Pons Clarant B3, el reencuentro con tu tono natural de piel. Pons, cuida y embellece tu piel. Pons, cuida y embellece tu piel.